¿Qué es la situación de los hogares del sol? Hemos decidido ver de ayudar un poco, por lo menos publicitando cuál es la cuenta que ellos tienen dispuesta para recibir donaciones. Lo he puesto por escrito en conocimiento al señor gobernador, a la señora ministra Galfré, al señor vicegobernador, a la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, porque hay niños que la justicia les manda a estos hogares. Y bueno, a ver si es posible ayudar para que esta obra, que me parece que es una buena obra, se siga realizando. En esta visita que realizó, ¿con qué se encontró? ¿Cuántas historias conoció de vidas difíciles, de vidas duras, que hoy por hoy están en este lugar contenidos? Mira, vi niños muy contentos, que eso fue lo que más me llamó la atención, todo en un orden, todo perfecto, ordenado, pero sobre todo la alegría de los chiquitos, chicos y adolescentes, ¿no? Y tienen muy organizadas las casas donde viven los más grandes, los más chicos, las niñas, los niños, por separado. Hay un matrimonio que tiene dos hijos propios y cuatro niños más que se hacen cargo ellos dentro de este hogar. Bueno, una obra realmente admirable, una cosa muy bien hecha, con mucho cariño, con mucho amor se ve, ¿no? Porque los chicos vuelven solos de la escuela, no es un orfanatorio, como uno podría pensar. Van, vuelven contentos, una limpieza, una pulcritud en todos lados. Que bueno, me parece, vale la pena hacer un esfuerzo, que la gente, qué sé yo, particularmente, haga ayuda con la que pueda. Y lo que necesitan ellos es dinero, porque están en una situación financiera difícil, porque tienen todos los empleados en blanco, pagan los aportes y bueno.